hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo demasiado raro como están viendo en la miniatura y en el título si te voy a traer un vídeo en skinclaps sin edición pero no sin edición de que no le hago ningún suma a ninguna caja ni que ni que le hago ningún efecto a la caja ni a luz surprise nada no y trae a ser un vídeo sin ningún corte sin nada sin ningún tipo de edición van a quedar partes raras bien donde van a ver que dicen uy acá hay un hueco que normalmente yo eso lo corto o lo editan o lo que sean que ahora lo van a ver así que bueno empecemos bien estamos acá en skinclaps tengo mil dólares en el vídeo de hoy y quiero llevarme una de mis cuatro joven caminos sucrales es verdad que me va a costar bastante bien porque la m4 si no me equivoco hay unos cinco mil dólares así es seis mil o sea voy a tener un 10 15 20 por ciento pero lo último que se pierde en la fe y esperanza acuérdense que la descripción tiene el link de skinclaps bien que depositando ese link tiene un 10 por ciento de bonus y aparte de eso que ya es suficientemente bueno bien o sea que si depositan mil dólares le regalan 100 completamente gratis participa en un sorteo de 300 dólares en skins y la que recuerdo que la skin es que no voy a no puedo poner vídeo publicitario en pantalla porque no voy a hacer ediciones en este vídeo pero recuerdo que la skin número uno era una case hardness así que les recomiendo que se vayan a ver otro vídeo de skinclaps y ven lo de sorteo o esperen al próximo porque la verdad es un sorteazo increíble se va a sortear el 31 de enero y es simplemente muy sencillo para participar depositan mandan una captura a mi disco porque depositaron y listo ya están participando así que bueno si les interesa depositar tienen visa y mastercard tienen tus lee tienen geos ap con más de 100 metros de pagos tienen para pagar con skins que mínimo son cuatro dólares o que hay gente tienen para pagar con paypal y tienen también para pagar con cripto monedas bien vamos a empezar en esta cajita fiel gol seis dolaritos nos dan dos panchos los dos puntos del evento dos hot dogs así que bueno 30 dólares de caja vamos a ver si nos va bien esperemos que alguna sea profe y no me den todas eco y no la primera me dio una usb y en la monstruo más allá que es profe bien saqué 30 dólares con 50 de 32 una tirada más o sea saqué profit de unos 50 centavos y saqué punto del evento les recomiendo gente que se hagan a ver el vídeo anterior de skinclaps que traje porque les traje la mejor es caja barata así es un vídeo vamos a salir a caja de touchdown sale 30 dolaritos nos dan 10 puntos nos sirven todas las cosas en especial si es un cuchillo o una orión pero en buen estado bien vamos a salir dos tiradas de uno individualmente 30 dólares cada una no es una tirada de uno y después una tirada de dos me que me arrepentí y cambie de opinión a ver factory ojo puede ser el profil sí señor 56 dólares me sirve lo bueno de esta cajita que si haces una tirada única solita ves en qué estado estará skin si es una skin que depende del estado que sea profe de uno o sea que ya sabes el profil así no vemos si es profil pero voy a profe de vuelta ojo ojo en esta cajita porque tira bombitas white christmas que es great case como quieran decir en la caja de navidad 15 dólares son todas profe como la anterior pero depende del estado vamos a abrir 4 45 dólares en total yo creo que estoy a nada ya de llegar a canjear la próxima recompensa de los puntos del evento la primera pues el profil y la demás no creo así es 40 dólares de 45 ni tan mal podría haber estado demasiado mucho demasiado peor si hubul me dan si consigo cinco puntitos más vamos a abrir una cover battle bien una no hay que dice uno dice 4 60 dólares de cover battle se imaginan que me da una bomba increíble me gustaría bastante bueno esa no es la segunda si la tercera también y la cuarta depende del estado bueno 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 y cambió la cámara fuga bomba bomba 115 60 duplicamos bien y no sólo eso sino que conseguimos una cajita de 21 dólares gratis la vamos a abrir si la vamos a abrir ya está 20 al 21 dólares gratis tenemos un 16 por ciento de una faca va a ser un trabajo nosotros porque no tenemos nada para evitarlo dame la faca dame la faca no bueno perdimos unos 15 a ver igual no perdimos nada porque es gratis porque no nos costó nada bien pero es estado mejor que nos de otra cosita vamos a ir a ese 21 121 yardas 150 dólares que no me deis good knife lo único que pido por favor después dame cualquiera si crees pero no me es un good knife 150 dólares de caja es un montón de dinero gente en pesos argentinos a skinca son como 20 mil pesos y me da un good knife me da un good knife me da un good knife no lo puedo creer increíble que cuchillo horrible que cuchillo horrible vamos a intentar recuperarlo acá con la cover knife battle dos aperturas en total de 140 dame alguna que digas que explotada que está no te cuesta nada bien sí 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 saqué 800 dólares con 70 que me gustaría poner esto en el título de la miniatura pero no no es la idea del vídeo la vídeo vamos a hacer un vídeo sin editar así que bueno no puedo creer sacamos la segunda skin más cara de la caja 0.3 por ciento no no tiene sentido gente estamos hicimos un top drop increíble si no estamos en el top drop me están robando a ver a ver no estamos igual hicimos un por 10 es verdad hicimos un por 10 pero nada que ver a los que hicieron estos petes este bueno conseguí una fall hay casi mismo que nosotros pero me podrían poner hicimos una apertura descomunal diría yo increíble no no está apta para este planeta la apertura que acabamos de conseguir vamos a abrir una cajita de carambi 330 dólares hace mucho no la agro no sé por qué la estoy abriendo porque tengo que hipotecar un riñón mío bien pero probamos suerte quien te dice que no nos da otro doppler no bueno a ver depende del estado yo creo bueno perdimos 15 nada más podría haber estado mucho peor aparte formamos un par de puntitos me queda un puntito y consigo otra caja gratis así que genial vamos a abrir un par de isplats en el honor a randy nuestro miniaturero 5 no sé si será profita de cajas pero que sí randy porque si no te voy a ir a buscar a tu casa y te voy a pegar un par de patas en el ya sabemos dónde hay que caja se cayó se perdimos 15 dólares con esa caja pero conseguimos los puntitos y tenemos una cajita gratis pero voy a dejar esos 100 dólares para hacer un vídeo de que conseguimos con 100 dólares que me gustó la verdad bastante la idea y total ya estamos en prof y total gastamos 900 tenemos 1600 o sea estamos explotadísimos y aparte conseguimos otros 17 dólares gratis ni tan mal vamos a los upgrades vamos a sacar algún sorteito para ustedes bien y antes de eso después de eso digo vamos a caigo para nosotros así que vamos a agarrar así vamos a tirar un por dos y alguna skin fachelita que no se haga por acá como por ejemplo bueno vamos a poner nosotros bueno esta me gusta esta bullet queen pero me parece que ya sorteo una vamos a sortear por ejemplo podría ser oye a sortear todas soy una bestia soy la persona que más sortea skins en skinclap puede ser una compilas sin factory new 41% a la derecha si sale va a ser el sorteito del vídeo de hoy gente y tiene que patinar demasiado por favor patiname patina 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 vamos bien sortido del vídeo de hoy esta conspira si de ser y el de 8 dólares se va a sortear este vídeo llega a 100 likes antes del 31 de enero los requisitos no van a estar en pantalla porque este vídeo no lo puedo editar pero bueno como ya saben es estar suscritos al canal da like al vídeo y dejar un comentario cumplen esos tres simples requisitos y ya están participando ahí retiramos la skin gente perfecto no llegaría en nada como saben ustedes miren este vídeo es ideal para que vean cuánto tardan ya las skins espero que no me haga quedar mal y me llegue como llegan normalmente así que bueno vamos a empezar con nuestros apres con un por 20 derecha y no va mal tiene que patinar decime que patinas no te vas a ir a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda mira me lo da no no era la izquierda era casi a la izquierda bien no era la izquierda era casi a la izquierda una huelpera fito me acuerdo de chávez hace un año estaba 40 dólares no puedo entenderlo como ahora está 170 igual no me salió así que no pasa nada pero me hubiese gustado que me salga la verdad a ver a ser ahí 25 la que son un por 5 derecha me sirve mira de guantes de vuelta y me sale ahí se pasó se pasó no lo puedo creer no 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 listo vamos a ir un poquito más seguro igual a ver con profesor me voy seguro de acá porque porque este carambi doppler no lo pienso tirar por más que sea m4 haul todo lo que quieran no pienso tirar ese carambi me quiere ir con profit ay ay que va me vas a dar toda la izquierda toda la izquierda me vas a dar no puede ser no me voy a poner a llorar vamos a arraí un 166 dólares un por dos me gustan estos guantes combinan con mi carambi doppler y me lo vas a la izquierda no frená 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 listo 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 bien 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 bueno yo creo no que podría tirar una locura con estas estos 500 dólares a una haul no porque acá ya tenemos 1100 dólares o sea que no vamos con profit así que si su skin todavía no me llegó es el primer día que tarda tanto en llegar a ver la banda hace dos minutos tampoco que la banda hace tanto no pero igual no me llegó es que la mejora del juego me parece muy nazi igual vamos a tirar una más tranqui como por ejemplo este carambi el dore y si me sale podría la joven o no tiramos de una joven somos cagones nosotros no nosotros no somos cagones 13% a la derecha y claramente era de soñar no me salía ninguna skin era un ticket de mierda pero perdí 500 800 dólares no tiré el guante tiré el guante y bueno tendríamos que hacer 1.5 tendríamos que hacer 1.5 porque yo de acá me voy con un profit señores un talon no un talon no un carambit este carambit 57% a la derecha por favor tiré los guantes sin querer me quiere ir con profit bueno bien bien me fui con 350 dólares de profit porque porque gasté 900 me sacó un skin de 1.250 bien y eso que perdió 800 dólares recién usamos y ha seguido con 2.000 dólares de profit una locura así que nada gente espero les haya gustado este vídeo si les gustó me ayudaría un montón que lo revienten a like que se suscriban al canal que vayan a el vídeo que les dejo una tarjetita ahí arriba así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós